Y esta es la banda bicentenario de Santa Rosa, Tazlahuaca. 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 Un saludo para todos los amigos que radican en Baja California, banda bicentenario. Tazlahuaca. 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 ...y a satanía, un lavando al Bicentenario ese. Ay, ay, ay 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 Y como lo dijo el santo papa Si quieres bailar chilena Con la banda bicentenario De Santa Rosa, Castlahuaca Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Para toda la raza mixteca Y este es el saludo de la banda bicentenario Y este es el saludo de la banda bicentenario Y este es el saludo de la banda bicentenario Y este es el saludo de la banda bicentenario Y este es el saludo de la banda bicentenario ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!